Bienvenidos, soy Alejandro Chang y esto es RSTV. Bacchus acaba de dar a conocer su nuevo enfoque de desarrollo sostenible denominado Prosperar. Fue lanzado el año anterior. Dentro de este enfoque, una de sus principales metas es apoyar a más de medio millón de pequeñas empresas a nivel global para poder mejorar el crecimiento empresarial y hacerlos crecer junto con ellos. Hemos invitado a Michelle Salcedo y es gerenta de desarrollo sostenible de Bacchus para que nos amplíe un poco el tema. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Michelle, ¿por qué este nuevo enfoque? ¿Por qué este nuevo enfoque de desarrollo sostenible de Bacchus? A ver, nosotros como tú sabes veníamos trabajando ya hace muchos años bajo el enfoque de las 10 prioridades de desarrollo sostenible. Tuvimos logros excelentes que nos hacen muy orgullosos, pero cada cierto tiempo es bueno mirar lo que uno está haciendo y preguntarse cómo lo puede hacer mejor, consultar con sus stakeholders, ver cómo estamos alineándonos con las prioridades del país, las necesidades del negocio. Y lo que hicimos fue hacer justamente este ejercicio el año pasado a nivel global y reenfocamos o reestructuramos la estrategia de sostenibilidad ya no en 10 prioridades, que era lo que manejábamos antes, sino en 5 grandes mundos que buscamos ayudar a construir. Estos son el mundo próspero, que busca todo el trabajo con las comunidades de influencia y la cadena de valor, el mundo sociable, que busca que nuestros productos sean producidos, comercializados, promocionados y consumidos de forma responsable, el mundo resistente, que busca finalmente contribuir a la sostenibilidad de las cuencas donde operamos, el mundo limpio, que busca reducir nuestro impacto en términos de emisiones de carbono, consumo de energía y finalmente el mundo productivo, que busca trabajar con nuestra cadena de valor agrícola. ¿Y cuáles son las metas que se han trazado? Las metas son diversas, dependiendo de qué mundo estemos mirando. Te pongo algunos ejemplos. Si pensamos en el mundo próspero, tú mencionaste la meta global y lo que queremos a nivel Perú es trabajar con 38 mil empresas o pequeños empresarios. Ya venían trabajando anteriormente, ya venían trabajando ustedes con los bodegueros, pequeños bares, enfocándolos con la línea de productos que maneja Bacus. Y continuamos ese trabajo, pero también trabajamos, acuérdate, con pequeños empresarios ligados a monumentos históricos, fortalecimiento de todo lo que es, por supuesto, los puntos de venta, las bodegas que comercializan nuestros productos principalmente, cómo podemos ayudarlos a mejorar sus capacidades de gestión, su marketing, su gestión de costos y ayudarlos a crecer finalmente, que es el objetivo. Nosotros creemos fielmente que cuando ellos crecen, nosotros también prosperamos de la mano con ellos. Son 39 mil pequeños negocios. 38 mil pequeños negocios es la meta para el 2020. 2020. ¿Cuántas empresas vienen apoyando este enfoque de desarrollo sostenible que maneja Bacus? A ver, existen muchos... ¿Es un negocio de negocio? ¿Vienen a ser? Existen, digamos, cuántas venimos apoyando nosotros. Actualmente ya tenemos más de 13 mil negocios que hemos apoyado. Tres mil han sido, por ejemplo, a través del programa 4E, que es un programa específico de desarrollo de puntos de venta que contempla los componentes que mencionaba hace un rato. Otros dos mil han sido apoyados a través de lo que nosotros llamamos los talleres de negocios responsables, donde promovemos todo lo que es la comercialización responsable de nuestros productos. Pero tenemos diversas intervenciones, ¿no? Lo que hacemos con la cadena de valor agrícola, las dos cadenas productivas... Te voy a preguntar justo sobre... En el mundo productivo te voy a preguntar justamente, ¿cómo enlazar, cómo englobala a todos estos agricultores que pueden producir para Bacus? Tú sabes que uno de los insumos que se usa para la producción de cerveza es el maíz amarillo duro, es nuestro adjunto cervecero. Y el Perú tiene muy buen potencial para la producción de maíz, pero, por supuesto, muchas veces esta producción se da en pequeños productores que no necesariamente han tenido la oportunidad de articularse, de recibir capacitación tanto técnica productiva como de gestión empresarial. Entonces, ya hace algunos años Bacus detectó una oportunidad muy interesante en el norte del país, en el Valle de Jequetepeque, y nos articulamos con la ONG CD Paz Norte, que es hoy en día un aliado estratégico nuestro, para articular una cadena productiva con este grupo de pequeños productores. Empezamos con productores que tenían 5 hectáreas, 7 hectáreas, y hoy en día con lo que trabajamos son con empresarios, son productores que se han articulado, que han mejorado sus capacidades de gestión, que se han organizado y operan hoy en día a través de una central de productores. ¿Cubren el pedido de Bacus? ¿Tienen excedentes? Cubren una parte del pedido que es lo que nosotros destinamos a esta compra, pero además están articulados con otras empresas. Entonces, como el maíz es un cultivo rotativo, ellos producen también frijolcaupí o alcachofa, y esta ya la comercializan a través de otras empresas. ¡Qué bueno! Hasta ahora, en este año que tienen funcionando Prosperar, ¿cuál ha sido el resultado de la implementación? De implementación. A ver, como te digo, 13.000 pequeñas empresas que ya han participado en nuestros programas de desarrollo empresarial, pero nuevamente, como este mundo o como esta estrategia se apalanca sobre lo que se venía haciendo desde antes, en realidad nuestros resultados no son solamente del último año y medio, sino que podemos mirar hacia atrás. Si pensamos, por ejemplo, en el tema de agua y en las reducciones de nuestro consumo de agua, en los últimos seis años hemos reducido casi 33% el consumo de agua para la producción de cerveza. Lo mismo pasa con las emisiones de carbono o el consumo de energía, que se han reducido alrededor de 28% también en los últimos seis años. ¿28%? Si pensamos, hablando de agua y de energía y carbono, si pensamos, bueno, en el mundo productivo, es todo este trabajo que hemos hecho con los productores del norte del país y también con los productores de Barranca, y hemos logrado resultados interesantísimos. Cuando empezamos a trabajar con ellos, sus rendimientos por hectárea, por ejemplo, estaban en 7 toneladas por hectárea. Hoy en día están por encima de las 9 toneladas por hectárea. Han mejorado todo lo que es el uso de insecticidas, compras conjuntas, manejos de costos, etc. Si pensamos en el mundo sociable, que es el mundo que se dedica a la promoción del consumo responsable de nuestros productos, se alinea mucho con lo que antes era nuestra prioridad de consumo responsable. En esa línea tenemos, por ejemplo, la campaña Solo Más 18, que tú debes conocer, que ha tenido grandes resultados, más de 60.000 fans en Facebook, importantísimos aliados a nivel del gobierno central, pero también de gobiernos locales, importantes embajadores que participan de esta campaña porque creen realmente en el mensaje, entre otros. ¿Cualquier otra persona pensaría que al crear un nuevo enfoque de desarrollo sostenible, como Prosperar, que tiene 5 aristas, la anterior tenía 10? Dirían muchos que, ah, bueno, Bajus ha tenido que recortar presupuestos por crisis económica. ¿Es así? No, lo que ha pasado es que hemos agrupado aquellas cosas que se querían agrupar. Por ejemplo, en la versión anterior teníamos una prioridad de derechos humanos, una prioridad de cadena de valor y una prioridad de comunidad. Pero en realidad estos tres grupos o estas tres prioridades van perfectamente en una sola, en el mundo próspero. Entonces, no es que hemos dejado de trabajar en ninguna de estas aristas, es que las hemos reenfocado, reagrupado, de forma que se apalanquen esfuerzos entre ellas. Ese es el enfoque. Oye, Michelle, te quiero agradecer mucho por la entrevista. No, muchísimas gracias a ti, como te digo, por la invitación. Y no sé si se le escapa algo, ¿tienes algo más que agregar? No, yo creo que estamos sin. Sí, no te preocupes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido Michelle Salcedo, gerente de Desarrollo Sostenible de Bajus. Y ya retornamos. ¡Gracias!